chicos antes de continuar con este vídeo debo decirles algo muy pero muy importante sobre todo para aquellas personas que aún quieren jugar en algún servidor de club pengüen privado recuerdan la vez o bueno recuerdan mejor dicho el vídeo que hice acerca del nuevo club pengüen entre comillas pues bien este servidor privado aún no ha sido lanzado sin embargo ha estado mostrando uno que otro sneak peek tanto en discord como en instagram y bueno como les digo hasta ahora no ha sido lanzado sin embargo hay mucha gente que realmente quiere saber el nombre de este nuevo servidor privado y yo entiendo eso totalmente lamentablemente hasta ahora no está el juego disponibles por eso que no he podido hacer una review pero siento que debo decirles cuál es el nombre de este nuevo servidor vayamos al grano su nombre es nuevo club pengüen nuevo club pengüen traducido al español y es un servidor privado que tiene mucha expectación en este servidor privado está trabajando uno de los miembros antiguos de diseño de cpo ok y eso chicos o sea este servidor tiene mucho pero mucho hype y ya les revelé el nombre espero que cuando salga pueda hacer una review de la fiesta justamente beta así que bueno dicho todo esto podemos comenzar con el vídeo que que respecta hoy chicos el día de hoy me encuentro en arc uno de los juegos que ha lanzado epic games gratuitamente hace una semana creo y justamente por eso lo pille es cierto chicos que como les puedo decir subestime a este juego no pensé que llegaría a ser tan bueno o sea en a mi parecer es muy bueno lo he estado probando una hora y diez minutos mejor dicho y me ha logrado enganchar sin embargo dije esto hay que mostrarlo a los demás a ver si les gusta podríamos decir que este es un minecraft realista en una era prehistórica esa es la mejor descripción que puede hacer de arc por el momento así que yo creo que va a ser muy interesante es hora de comenzar vamos a crear a nuestro jugador por cierto todas las configuraciones están predeterminadas le damos aquí a jugar a un jugador y bueno a ver qué nos dice aquí abajo el océano es un lugar traicionero ten cautela con lo que habita en las profundidades ok vale que tenemos aquí es nuestro personaje estoy mamadísimo chicos es si o sea tengo unos músculos que me gustaría tener en la vida real este tío está súper mamadísimo creo que podemos editar mucho de su cuerpo aquí en esta parte lo único que voy a hacer es ponerle una piel un poco más cubrisa yo creo que ahí está bien el color del pelo totalmente oscuro de color negro perfecto el color de ojos verde no yo creo que de ese color va a estar bien y le vamos a poner de nombre frank qué tal frank bienvenido a arc le voy a dar aquí a crear nuevo superviviente como les dije ya estuve uno que otro minuto practicando no soy un experto un profesional en esto pero creo que sí puedo defenderme a ver lo primero que tenemos aquí es la isla acabamos de reaparecer de un sueño podríamos decir y a ver dice tienes frío deberías entrar en calor ok esto es lo primero que podemos ver por aquí chicos ok este es el primer lugar en donde ha aparecido de hecho fue la primera vez en donde aparece y también y hay que recolectar recursos así como en minecraft un pico de piedra aquí se hace un poco más rápido aquí lo tenemos vamos a ver lo voy a craftear listo y aquí puedo ver qué materiales me faltan me falta dos de paja así que hay que seguir pegándole a este árbol vamos un poco más perfecto chicos ahora sí que tenemos los la suficiente paja vamos a buscar una piedra y bueno en minecraft no es que la piedra esté tirada por el suelo no pero esto es un poco más realista y bueno aquí la piedra si está en el suelo entonces tú la puedes recoger nos agachamos y hemos recogido uno de piedra entonces ahora sí podemos craftear nuestro pico de piedra lo tengo ya en el inventario no sé qué serán estas cosas chicos realmente no lo sé pero me las han dado inmediatamente y bueno aquí hay una cosa extraterrestre que está bajando hacia nosotros vamos a ver qué es lo vamos a abrir como se darán cuenta es una especie de cristal podríamos decir o sea tienen muy buen diseño de nave extraterrestre a decir verdad le vamos a dar que requiere nivel 15 para abrir y yo qué nivel soy recién soy nivel 1 oye que abusivos que abusivos eso no se vale nuevo nivel disponible accede al inventario para aplicarlo a ver puntos disponibles 1 la verdad podemos mejorar nuestros stats a que mejoramos yo creo que lo mejor será la habilidad de fabricación para desbloquear más cosas creo yo bueno una vez aquí que tenemos nuestro pico vamos a empezar con la aventura chicos vamos a empezar a picar lo más que podamos aquí tenemos otro tronco felizmente ya no nos vamos a hacer daño porque ya no vamos a hacer daño con las manos ahora sí tenemos una herramienta oficial y por cierto creo que ya es sería ya es hora de crearnos el pico pero déjame ver creo que tengo que aprender estoy aquí a esto se le conoce como engramas realmente jamás había escuchado en grama en mi vida pero es algo así como unos planos no para construir las cosas que vamos a necesitar en nuestra expedición arrastramos el engrama hacia la barra de tareas y una vez que está aquí presionamos para saber qué necesitamos para construir en este caso necesitamos uno de silex para construir nuestra hacha de piedra en este caso la piedra se consigue de el silex se consigue de esta manera vamos a picar este tipo de piedras como se darán cuenta hemos conseguido uno de silex y acabamos de hacer popó así le vamos a llamar aquí ok no lo voy a recoger obviamente que asco voy a colocarme aquí el hacha chicos y ya estamos avanzando como se darán cuenta ya tengo las herramientas principales del juego tanto el pico como el hacha así que podemos continuar con nuestra travesía vamos a picar más de esto ahora sí estamos consiguiendo madera y de hecho chicos hay ropa que podemos fabricarnos ropa si mejor dicho armadura están aquí pero todavía no soy nivel 3 así que voy a seguir rompiendo cosas para ver qué tal voy a aprender la lanza porque nos va a servir para enfrentarnos contra personas que nos quieran hacer daño listo ya lo hemos aprendido arrastramos la lanza aquí y la podemos fabricar con fibra y silex ok vamos a necesitar más silex que lo podemos conseguir de esta de estas piedras lo vamos a aplicar lo ven ya tenemos silex ahora vamos a necesitar fibra la fibra se consigue en este tipo de hierbajos ok con la e le damos clic a la e estamos en pc obviamente y empezamos a conseguir fibra de esta manera chicos es bastante sencillo es uno de los recursos más accesibles para todos ahora que tenemos la fibra podemos fabricar nuestra lanza que nos va a servir mucho para la defensa ok la vamos a poner otra vez aquí hay perdón chicos aquí en la barra de tareas eso es y ya lo tendríamos aquí como se darán cuenta es una lanza bastante simple y nos va a servir para defendernos de las personas no los dinosaurios hostiles ella y ella y creo que este es creo que este es un dinosaurio como se dice salvaje o sea me va a querer atacar sí 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 me quiere atacar a ver vamos a poner en conocimiento nuestro nuestras habilidades de cazador vale ahí está yo no quiero hacer esto amigo pero me obligas o sea sabes yo no te estoy haciendo nada y tú me estás atacando por dios y ella y tranquilo amigo tranquilo mira que somos amigos ok realmente yo no quise hacer eso pero me obligaron a hacerlo ok es como cuando un pigman te quiere hacer daño en el de ver chicos no se preocupen vamos a tener que conseguir recursos de alguna manera nos da 5 de carne cruda y 5 de piel y ya tenemos nuevo nivel en el inventario vamos a aprender ahora a perdón tengo que primero agregar el nivel saben que vamos a mejorar la velocidad eso es y ahora sí podemos aprender estos engramas vamos a aprender los pantalones y la camisa a ver eso es y no los vamos a colocar si tenemos esto y aquí tenemos lo otro a vale también podemos fabricar los guantes chicos también podemos fabricar los guantes y si lo podemos fabricar aquí tenemos un poquito nos vamos a fabricar los guantes de tela también y ya podríamos continuar con nuestra expedición lo tenemos aquí perfecto y aquí tenemos nuestra lanza para protegernos de los animales que nos quieren hacer daño yo soy una persona pacífica voy a intentar evitar los combates a toda costa pero si alguien intenta hacerme algo yo voy a tener que defenderme así soy yo así que bueno vamos a dejar esta zona y vamos a adentrarnos un poco más en el mundo a ver qué podemos encontrar así que vamos a continuar por aquí de hecho me estoy muriendo de sed así que tenemos que llegar al agua lo más rápido posible tenemos nuevo nivel vamos a aumentar la habilidad de fabricación y ya tenemos acceso al agua perfecto y esas cosas me intentaron atacar antes vamos a ver si me vuelve a atacar vamos a ver si no vuelve a atacar ya saben si ellos no me atacan yo no ataco si no me atacas yo no ataco vale me quiere atacar tú te lo buscaste no sé que me dispara tú te lo buscaste tú te lo buscaste tú te lo buscaste tú te lo has buscado yo no quería hacer nada y se me ha roto oye me está atacando que y que te pasa vale pero me está se me ha roto la lanza vale se me han caducado algunas cosas pero no importa y yo tengo comida chicos creo que puedo hacerme el resto de la armadura las botas y el sombrero de tela creo no estoy muy seguro a ver vamos a intentar recolectar esto hoy mire un caracol y ya estoy full armadura de principiante me siento muy pro ahora sí chicos la lanza la debo volver a fabricar sabes eso es ya la tengo aquí y yo creo que ahora sí podemos cruzar hacia el otro lado chicos no creo que aquí haya nada malo oye y este tío que tiene y este pato es un pingüino o algo así pero que yo no te echo nada yo no te echo nada y has venido atacar y no te echo nada me ha venido atacar tú vale chicos como les digo yo solo ataco a la gente que me ataca tú te lo has buscado pato prehistórico yo no te echo nada y aquí hay alguien muerto oye cuánta piel da este oye me da una muy buena cantidad de recursos ojo que está muy generoso vale pero es que ese tío me está moviendo todo de que está huyendo de que está huyendo ese ese chanchito bueno no sé qué será realmente pero oye y esto qué es otra cosa muerta muy raro a decir verdad me da quina y carne cruda ok vamos a irnos porque no quiero tener problemas un cocodrilo muerto pero qué está pasando aquí porque hay tanta gente muerta que ha pasado aquí por aquí ha pasado el espinosauro que ha pasado no entiendo por qué tanta gente muerte por acá pero cuánta piel tengo y todavía me tira algo para acceder o sea que aquí que estas son flechas y esto es este trofeo demuestra tu valia como cazador me estoy muriendo de sed vale hay de hambre también creo vale oye pero cuánta piel tengo 105 de piel vaya 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 un nuevo nivel disponible ve al inventario para aplicarlo ok vamos a mejorar la habilidad de fabricación bueno chicos lo vamos a dejar hasta aquí ha sido media hora de vídeo espero hacer los cortes necesarios para que no sea tan largo espero reducirlo a la mitad y eso sería todo este sería el primer capítulo de ark en el canal ark survival estamos haciendo el survival como verán me está creciendo un poquito la barbita de ese lado estoy con toda la armadura de principiante tenemos 118 123 de piel y bueno todavía no he construido la casa creo que tengo que construir un refugio y yo creo que eso lo podemos hacer más adelante en el siguiente capítulo así que vamos a dejar el vídeo aquí muchas gracias por ver dejar tu like si te ha gustado suscribirte para más vídeos como este y ya nos estaríamos viendo en un nuevo vídeo chicos cuídense y adiós